Este proyecto consiste en la creación de un entorno de programación para niños entre 4 y 6 años que permite a través de dispositivos móviles programar robots. La idea de este proyecto es tratar de que los niños pequeños entre 4 y 6 años logren desarrollar capacidades de programación y para ello ellos deben desarrollar el pensamiento abstracto. Programar un computador implica pensar de manera abstracta y se ha demostrado en muchas investigaciones anteriores que los niños entre más temprano comiencen a desarrollar ese tipo de habilidades lo van a hacer mejor en su vida de adultos. Nuestra intención es tratar de crear un ambiente lúdico que sea muy agradable para los niños basado en dispositivos móviles y en robots de tal forma que ellos puedan desarrollar ese pensamiento abstracto o sea, crear programas que el robot pueda ejecutar. Precisamente como eran niños tan pequeños entre 4 y 6 años tuvimos que preocuparnos mucho en la interfaz gráfica del proyecto. A esas edades la mayoría de los niños no saben leer todavía por lo tanto todos los elementos de la interfaz tienen que ser gráficos, tienen que ser íconos con dibujos muy simples para ellos para que sean capaces de crear instrucciones para que el robot pueda ejecutar con imágenes y con íconos de manera muy simple. Entonces, gracias a la Fundación Omar Dengo hemos podido ir a la Escuela San Bosco de Mora que es una escuela pública para realizar validaciones de la interfaz de los comandos, de la manera de interacción, etc. Y a la vez hemos hecho varios pilotos con ellos con niños entre 4 y 6 años para llegar a probar la aplicación. Al ser niños tan pequeños nos enfocamos nada más en conceptos muy básicos de programación que fue lo de la secuencia. Entonces, realizamos un conjunto de instrucciones de forma secuencial para que se solucione un desafío que se le da a los niños. Y en la parte de robótica solamente nos enfocamos en lo que fue la parte de locomoción y manipulación entonces solamente hacemos que el robot pueda moverse en un espacio ya sea adelante, atrás, izquierda, derecha y pueda llegar a manipular objetos en él. Entonces tenemos los íconos de agarrar y soltar. Todo este proyecto tiene una estrategia didáctica detrás. Entonces, a los niños para que interioricen cada uno de los comandos que tiene la interfaz se da una especie de juegos con ellos primero con relación a su cuerpo para que cada uno de los comandos se vayan adquiriendo poco a poco. Y al mismo tiempo, cuando ya llegamos a la fase de programar, los tratamos de poner en que primero, dado un problema dado un desafío, ellos lleguen a planear luego, una vez que han planeado cómo resolver el problema lo lleguen a implementar con la tablet y posteriormente lo lleguen a probar con el robot. Y ahí verán si han tenido algún error pueden llegarlo a corregir cómo deben de hacerlo y volver a empezar el proceso. En la parte de planeación lo que les hacemos es tener es una pizarra magnética y los comandos impresos y ahí es donde ellos planean. Posteriormente, cuando ya tienen eso llevan la implementación a la tablet y, como les dije posteriormente, al robot. A diferencia, por ejemplo, de programar computadores lo que queremos hacer es que los niños se entretengan mientras programan el robot. Sin embargo, en el fondo es exactamente lo mismo programar un robot que un computador. Un robot o todo robot es un computador en sí mismo. Cuando uno quiere programar una computadora tiene que hacer una serie de instrucciones en un lenguaje de programación y ejecutarlas después en el computador. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo siempre creando una serie de instrucciones para resolver un problema particular pero estas instrucciones van a ser ejecutadas en un robot de manera más entretenida para un niño que ejecutarlas, por ejemplo, en un computador. Gracias. 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 Gracias.